Costa Ricenses, compatriotas, un abrazo desde Suelo Tico en Washington D.C., los Estados Unidos. Tuvimos una excelente visita, más allá de mis expectativas. Le agradezco al equipo. Tuvimos un batazo aquí, ya han visto los anuncios, vieron la manera en que el pueblo americano y su gobierno los respeta a ustedes, los honores que le han dado con sentarse con este equipo que los representa a ustedes. No saben el honor, el orgullo y el placer de haber traído a este país bendito que tenemos a que se le tratara con respeto, con honor de parte de la potencia más poderosa del mundo. Se lo merecen y se los agradezco. Es un éxito para el presidente Chávez, para la Cancillería y cada uno de los ministerios aquí representados, para la embajadora Crespo y la embajadora Telles en San José, que esta gira sea exitosa y esté dando frutos concretos en beneficio directo del ciudadano costarricense. Costa Rica tiene hoy la oportunidad de poder concretar un primer paso hacia un gran sistema de facilitación migratoria. Se llama Global Entry. Es un sistema que facilita la entrada rápida de personas en aeropuertos. Vamos por así decirlo en términos simples a tener un pasillo que va a ser la vía rápida en que nuestros costarricenses van a poder ingresar al territorio norteamericano. Lo que hemos venido haciendo desde hace ya un tiempo es conversando con multinacionales para que nos indiquen cuál es ese talento que van a tener en el corto plazo y con ello incorporarlo a la estrategia de la Brete. Se han visto currículos, se han visto nuevas carreras que se deben de incorporar. Por dar un ejemplo, hemos hablado, voy a referirme a ciberseguridad. El INAH recientemente sacó al mercado dos cursos, uno que tiene que ver con fundamentos de la nube y el otro que tiene que ver con principios de ciberseguridad. Esto responde a lo que las empresas nos están diciendo. Y nuestras operaciones costarricas representan una parte central de ese camino para el suceso. Es evidenciado por la inversión de la inversión del 1.2 billones de dólares en el próximo año. Y me encanta que Don Bruce haya dicho qué fue lo que nos llevó a tomar esta decisión. Él mencionó que este gobierno ha respondido a las necesidades de Intel para invertir más, para que en Costa Rica haya trabajo, haya prosperidad, haya crecimiento económico que estamos experimentando. Se trata de sector privado y sector público, cada uno haciendo su trabajo para que ustedes tengan un trabajo digno. Sigan las buenas noticias. Avanzamos el proceso que empezamos hace poco más de un año en devolverle a Costa Rica el respeto internacional, la apertura de los socios importantes y caminamos aceleradamente, como no lo habíamos hecho en décadas, hacia ocupar la posición que nuestra patria y ustedes merecen, sentadas entre las naciones más prósperas, democráticas, libres y prestigiosas del mundo, gozando nuestro eterno estima y honor. Qué bendición, que Dios los bendiga y nos siga bendiciendo a todos. Gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.